Cerro Hoy, encantando con chocolate en el retraso balleno Silvia Taylor Swift You belong with me Oli Estás a contraluz No sé si quieres Apenas se ve tu cara ¿En serio? Sí Es broma No es broma Es muy guapo Ahora, ahora sí Es que eso me molesta, ¿sabes? Soy Dani, ¿quién soy? Eres Destiny Porque eres gorda Vaya, chiquita Se le cree ni a ella Ay, Dios mío ¿En serio? ¿Me ayudas? Sí Es que no me sale, tío Joder, es que no me sale, ¿verdad? No digas palabras, tío Que te conozco Eso es bueno No se la sabe No se la sabe No va a ser Es que mi mamá me dijo que cantaba Sabes como los ángeles Y a lo mejor es demasiado para tu sonido Entonces, yo no sé Después de esto No, ya está No, ya está No vas a proseguir de ello No, ya está No, ya está